Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Verónica y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de este Mobile World Congress 2017. Estamos con Sergio Navas de Isanacode. Muy buenas, piltrafillas de mi vida y de mi corazón. ¿Cómo estáis? Pues es un honor estar aquí en tu canal, Vero. Lo he secuestrado para este vídeo en el que vamos a hacer un repaso de lo mejor de este Mobile y vamos a hacer nuestro pequeño concurso. Sí, sí, los concursos de Verónica. Los Oscars, los Oscars de Verónica. En cuanto a lo mejor que hemos visto en este Mobile World Congress. Así que, sin más dilación, comenzamos. Bueno, vamos a dejar para el final el mejor smartphone, el que hemos considerado. Y aquí también hay que decir que serán los premios según Sergio y según Verónica. O sea, cada uno aquí tendrá su punto de vista. Somos los jueces y jurados. Por supuesto, en comentarios vosotros podéis poner la vuestra. Si pensáis que os gusta más otro móvil o otra tecnología, lo podéis dejar en comentarios. Pero eso será el gran premiado, pero que será al final del vídeo. Vamos a empezar dando premios al mejor diseño. ¿Cuál te ha parecido a ti el smartphone con mejor diseño de este Mobile World Congress? Yo por diseño me quedaría con el LG G6. Básicamente porque el frontal es algo que venimos escuchando mucho, que va a sacar el iPhone 8. Es algo que venimos escuchando mucho, que va a sacar el Samsung Galaxy S8. Y así lo hemos visto en las filtraciones. Un frontal que va a ser casi todo pantalla con muy poquito marco. Y el LG G6 se ha adelantado físicamente. Es el primero que ha presentado este concepto. Te has contado, por supuesto, el Xiaomi Mi Mix, que a mí personalmente no me parecía tan bonito. Aunque sí que es verdad que todo el frontal era pantalla. No sé, LG en diseño ni con los colores creo que han acertado bastante. Yo por diseño me quedo... Sí, a mí me ha gustado mucho cómo han adaptado a la pantalla. La verdad que sí que se ha aprovechado bastante y el smartphone es súper cómodo a la mano. Yo me voy a quedar con Huawei. Venga, Huawei. Pero quizá porque se parece muchísimo al iPhone y todo se ha dicho. Y si te gusta el diseño del iPhone te va a gustar el diseño del Huawei. Eso es. Pero también voy a votar por el color. Me parece que es el color... El pantone. Te ha gustado el verde. Me ha gustado muchísimo el pantone verde. Es el color del año. Y mira, Huawei me ha gustado la elección del color. Así que me voy a quedar por diseño y color con el Huawei P10, que me parece que es un... Me estás haciendo dudar, ¿eh? Yo estoy ahí también. Los dos son muy bonitos. Los dos son muy bonitos. Bueno, este ha sido el apartado en cuanto a diseño. Y acabados, ¿qué tal? ¿Cuál te parece el terminal con mejor acabado? Aquí vamos con premios uno por uno, ¿eh? Pues fíjate que en acabados quizás me quedo con Sony, ¿eh? Ay, me lo has quitado, ¿eh? Sí, porque a mí me gusta... Tengo muchas ganas de que el iPhone 8 sea realmente cristal por delante y por detrás. Y Sony es lo que ha hecho. Te quedas con el Premium, en este caso. Los acabados del Premium. Sí, sí, con el Premium. Del XZ Premium. Exacto, sí. Porque ha puesto cristal por delante, con el color de las 5 y por detrás también. Y aluminio por el lateral. Y este concepto me gusta mucho. Yo en acabados me quedaría... Porque además son materiales muy buenos. Con el Agra 5. En otros móviles también muy punteros estamos viendo cómo usan con el Agra 4 todavía. O incluso 3. Sony va por todas. En acabados, Sony. Yo me quedo con acabados de Sony, pero del XA1. O sea, porque es policarbonato, que es gama media-baja, ¿vale? Pero la verdad que es un policarbonato que da muy el pego de aluminio. O sea, lo tenía en mano. Ventajas del policarbonato. Es plástico, es muy ligero, pesa mucho menos. Pero lo miras y todo el mundo coincide en que es aluminio. Luego dice, no, no, es policarbonato. Muy bonito, pero policarbonato. Pero ha andado muy bien el pego y me parece que... Pero es Sony también, más o menos coincidimos. Sony, sí, pero ha sido por cambiar un poco, para que no dejáramos lo mismo. A la mejor pantalla, premio a la mejor pantalla de este mobile. Sin duda, LG G6. 5,7 pulgadas en tan poco espacio me parece brutal. Quiero decir, tenemos una pantalla muy grande con el LG G6, 5,7 pulgadas en diagonal y es usable perfectamente a una mano. Bueno, yo en el iPhone 7 Plus no llego a la otra esquina de la pantalla y con el G6 sí que llego. Así que me parece que aquí en pantalla a mí me han ganado. Además, han sacado una pantalla que tiene relación de aspecto 18 novenos, que está lejos de los 16 novenos tradicionales. De esta manera tenemos en más diagonal de pantalla, bueno, pues más alargo. La pantalla es más alargada, ¿no? Y de esta manera, pues es el truco, ¿no? Por lo que podemos llegar con el dedo a la otra esquina de la pantalla. O sea, pero tú ya sabes cómo me vas a decir. Tú estás con Sony también porque este 4K. Ay, cómo lo sabes, me lo estaba guardando. Digo, el primer terminal con una pantalla 4K en HDR que la verdad se nos caía la baba mientras lo veíamos. Tecnología trilúminos como siempre se ve muy bien. En ergonomía, LG G6. La pantalla, las dimensiones. Si hablamos de ergonomía, LG G6. Me parece camino a seguir. Creo que han innovado mínimamente en sacar una relación de aspecto un poquito diferente a lo demás. Y en calidad de pantalla sin duda. Sí, aquí coincidimos. En calidad de pantalla nos quedamos con Sony. En cuanto a ergonomía, nos quedamos con el LG G6. Y a ver, ¿qué más tenía que... Ah, sonido. Porque también es un punto a favor. Aquí estoy viendo que van a ser los premios de Sony. Porque de sonido creo que también vamos a hablar del sonido que tiene Sony. Es en estéreo, dos altavoces. Que además utiliza un tipo de sonido de alta calidad, solo de Sony exclusivo. Y la verdad que se escucha bastante bien. Bueno, es que Sony son expertos en cámaras, objetivos, cámaras fotográficas. Son expertos en sonido. Hay un montón de equipos de música. Yo tengo en mi casa, en mi salón de mi casa, un equipo Sony buenísimo también. Y son expertos en pantallas y en todo. En este sentido, pues también tienen un poquito de ventaja respecto a la competencia. Porque Sony es una marca con muchísima historia. Tú ya hemos trabajado en Sony. Hemos trabajado en Sony. Somos técnicos, así que... Si es que tenemos mucha coincidencia. Ingeniero, Edsonis también. Y fanboys ahora. Fanboys ya. En la vida. Pero bueno, no pasa nada. Venimos aquí a probar todo lo que tengamos de tecnología. Y bueno, vamos a hacer ahora premios un poco más en general. Venga. Vale, voy a pasar ya porque yo creo que... Vamos a ver. El mejor terminal de gama baja de este Mobile World Congress. ¿De gama baja? Sin duda. Yo creo que vamos a decir el mismo. Vamos a coincidir. Vamos a coincidir. El Nokia 3310. Un teléfono, chicos, chicas, que lo ha petado. O sea, tenéis que ver el review de Verónica. Lo explica perfectamente bien. En este canal, por supuesto. Y es que, chicos, es un teléfono que ha roto la tendencia. Y ha marcado un punto de inflexión en lo que conocemos como telefonía móvil. Hasta ahora, todo eran smartphones. Y creo que es un error. Y tener un teléfono que realmente rompe esa dinámica. Y trae un teléfono con 2G. Y que solamente envía SMS. Es que no tiene WhatsApp y que no tiene aplicaciones. Aunque sí que tiene un navegador web Opera Mini. Con el cual puedes acceder a Facebook. Y puedes acceder, hasta luego, caballero. Y puedes acceder a salud. Y puedes acceder a Instagram y Facebook y tal. Aunque no tiene WhatsApp. Digo que me parece muy bien. Porque yo me pongo en el lugar de mis abuelitas. 80 y pico años, las 2. Ellas no quieren WhatsApp. No quieren, no quieren llamar. Y que no tienen teléfono para estar localizables. Y que todo el mercado haga smartphones sí o sí. Y que tengamos que ir a morir a una tarifa de datos. Pues no es para todo el mundo. Hay un sector muy pequeñito quizás. Que estos móviles, este Nokia 3310, lo va a agradecer muchísimo. Y nosotros no lo compraremos. Aparte de los geeks, geeks. Y por el juego. Y por el juego. O sea, es un tipo de smartphone, igual que ha pasado con la NES Mini. O sea, nos va a conquistar a todos los del 90 que jugábamos al Snake. Y también se ha dicho, aparte de los abuelitos, aparte de los geeks nostálgicos, también a los niños. Hay muchos padres que le van a regalar este tipo de terminal a sus hijos. Porque no quieren que todavía empiecen con el WhatsApp y las cosas estas que se hacen. Y es la forma de tenerlo localizado y que lo puedan aprovechar. Además, por precio también. Hay que decir que el terminal de mejor precio es este, que son 49 euros. Nokia 3310. Así que aquí se lleva, vamos. Y no gana el mejor smartphone. Porque mira, el mejor smartphone no. Pero también es muy discutible. Realmente el smartphone, el mejor también es muy subjetivo. Porque depende de las necesidades de cada uno. Pero sobre todo, el smartphone, pero hay que reconocerlo, que en la Mobile World Congress ha creado más sensación, es el Nokia 3310. Yo he visto a gente en el LG G6, que es de los más punteros que hemos visto en la Mobile, pues la gente, oye, tocándolo, muy contenta, me gusta, me gusta, me lo compraría. Es muy bonito. Con el Huawei P10 y P10 Plus, lo mismo. Al final, con todos los móviles de gama alta, la gente se enamoraba de esos móviles porque son muy bonitos. Pero yo he visto gente chillar como tíos de 50 años, chillar como niñas de 15 cuando estaban tocando el Nokia 3310. Hay euforia alrededor de este terminal. Y eso, para mí, lo convierte en de lo mejorcito, a pesar de que es un smartphone muy retro. De lo mejorcito de esta parte. Ha salvado el Mobile World Congress, sin duda, después de lo que pasó con Samsung y que estamos aquí esperando que presentara el S8, al final no se presentó. Ha sido Nokia la gran salvadora de este Mobile World Congress porque si no hubiera sido una Mobile bastante descafeinada. Aparte, me he saltado, me he saltado un gran punto, la mejor cámara. ¿Cuál es la mejor cámara del Mobile World Congress? Yo, en cámara, me quedo con... Me quedo, está... Hay reñido con dos, ¿verdad? Sí, sí. Pero yo me quedo con el Huawei P10. Básicamente porque es el objetivo Leica, es sensores de Leica, que esto es garantía de fiabilidad. Pero sobre todo con el Plus, ¿eh? El P10 Plus, porque tiene apertura focal de 1.8 en las dos cámaras traseras, sobre todo, y la interfaz de cámara con todas las posibilidades que nos ofrece, a mí me gusta mucho el hecho de que puedas hacer un modo retrato, así como lo hace el iPhone 7, pero que además tengas diferentes dosis de personalización, el modo belleza, bueno, esto es para la cámara delantera, aunque creo que también está en la trasera. Sí, sí. Que puedas activar el modo retrato para que hagan más o menos buque, y luego el buque selectivo, que esto no es ninguna novedad, ya lo arrastramos desde el pasado, en el Samsung Galaxy S5, ya implementó algo así como una segunda cámara que te hace un buque selectivo. Oye, pues estas funciones a mí me gustan mucho, el tener la posibilidad, y por cámara, calidad, que duda cabe, que es muy buena. No será la mejor del mercado para mí, personalmente, es la que más me ha gustado. Pero tú vas a decir, por supuesto, otra vez... Estoy aquí en plan, digo, lo digo, no lo digo, no. Iba a decir que como cámara fotográfica me quedaría con Huawei P10, pero la verdad que la cámara de Sony, voy a Emotion Eye, la nueva tecnología que ha implantado, en la que ha añadido una memoria entre el sensor de la cámara y la lente, que nos permite exclusivamente dedicar esta parte de memoria a la fotografía, nos permite una serie de ventajas, como por ejemplo, una cámara lenta de 960 frames por segundo. Todo se ha dicho, solo podemos guardar una fracción de segundo, 0,2, pero es una pasada, la hemos visto también en vivo, y la verdad que esta tecnología es novedosa y lo tiene el Sony XZ Premium, exclusivo durante seis meses también, el tipo de tecnología y todo. Sí, 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 el sensor de Sony lo va a mantener en exclusividad y no lo va a comercializar por ahí, pero va a quedar unos meses, por lo menos, sí. Así que, bueno, hay diferentes opiniones, pero para eso estamos aquí, para... Sí, al final va en base de las necesidades, si premias innovación, yo creo que el Motion Eye de Sony, esos 960 frames por segundo me parecen, aunque sea una fracción, me parece muy chulo, la verdad. Pero claro, si premias ya más utilidad, más batalla, más cámara fotográfica, yo creo que en este sentido el P10+, ahí para hacer fotos de calle, de callejeras y tal, yo creo que un poquito mejor. Pero bueno, están ahí, ahí. Y ahora premio a... Bueno, ya no sé cuántos minutos llevamos, pero lo voy a alargar porque lo estoy pasando bien. Y vamos a seguir aquí hablando. Premio al mejor gama media. Premio al mejor gama media. Sí. Fíjate. Y aquí es difícil. Es muy difícil. Ya voy a decir por qué. Es muy difícil, además Xiaomi también ha presentado, que no lo hemos podido ver, porque creo que no ha venido, el Xiaomi Redmi Note 4X, Yo como no lo he podido ver, tampoco podemos opinar, quiero decir, hay muchos móviles de gama media con un buen precio que realmente van a satisfacer las necesidades de muchísimos usuarios. Pero yo sinceramente me quedo con Nokia, fíjate. Porque Nokia ha sacado, aparte del 3310 que vale 49 euros, ha sacado el Nokia 6 por 229 euros, el Nokia 5 por 189 euros y el Nokia 3 por 139 euros. Quiero decir, hay un abanico con diferentes posibilidades, configuraciones, en plan un mejor procesador Qualcomm o procesador MediaTek, un sensor de huellas dactilares, una cámara mejorada y tal. Y al final yo creo que hay para todas las necesidades de grupos de usuarios y los precios yo creo que son rompedores. Para mí, la garantía que te ofrece el nombre de Nokia a este precio, yo creo que la gama media baja se la ha comido Nokia. Este año se la va a comer. Yo creo que sí tenía, también voy a mencionar que el Moto G5, G5, sí, Moto G5 también en gama media también está muy bien. Los Sony A1, me parece que también, y de precio, pues están rondando los 300 euros aproximados, ¿eh? Sí. Está muy bien, pero sí, si me tengo que quedar con un gama media, Nokia ha roto los esquemas porque ha traído unos precios súper competitivos y yo la verdad que he estado con el Nokia 3, el Nokia 5, el Nokia 5 y el Nokia 6 en mano, la pantalla, todo se veía súper bien, o sea... Son muy listos los de Nokia, fíjate lo que han hecho, ¿eh? A mí, vamos, me regalaba. Han dicho, sacamos Nokia 6, Nokia 5 y Nokia 3 con unos precios y un hardware y una calidad de acabados muy buena para llamar la atención y para realmente comernos el mercado de gama media y gama baja, ¿no? Pero además, ¿sabes lo que han hecho? Han traído el recuerdo, porque con el 3310 a la gente ya le vino a la cabeza el Nokia del pasado, que eran móviles con muchísima batería, que eran muy fiables, que eran todo el mundo prefería, o en la época buena de Nokia, yo creo que todos hemos sido fans de Nokia a muerte y queríamos móviles Nokia y ninguna otra cosa, ¿no? Entonces, han traído un poquito ese recuerdo y luego han dicho, y ahora esto es lo que tenemos, como decir, y esta es nuestra continuación, nuestro alzamiento, como cual ave fénix, de nuevo, yo creo que lo han hecho una estrategia bastante, es un molito lo de Nokia. Lo han hecho muy bien y había comentarios que decían, no, Nokia no va a hacer nada, no, mira, es que solo tenías que venirte aquí al mobile y ver cuál es el stand que lo está petando, que está siempre rodeado de gente, o sea, es Nokia y, bueno, ha cumplido. Es verdad que es más pequeñito el stand de Nokia donde tienen los móviles, pero realmente no hemos tenido problemas ni con LG, ni con Huawei, ni con ninguna marca potente, ninguna marca grande, ni con ninguna marca pequeña tampoco, nos han atendido rápido y bien en todos los sitios, pero en Nokia hay tanta gente que a día de hoy todavía no hemos podido agravar Nokia. No, no hemos podido, estamos esperando ahora. Pero nos faltan el resto de Nokia y es que nos dan largas, hay tanta gente que dice, vente dentro, quedamos a tal hora. Es lo que más complicado, que crea mucha expectación. Ha creado muchísima expectación. Bueno, y para finalizar vamos a darle el premio al mejor smartphone, según nuestra opinión, todo se ha dicho. Y aquí cada uno que decida. ¿Con qué smartphone te quedarías de este Mobile World Congress? Pasa el carro de la compra, porque está poniendo, es como los tambores, redoble. ¿Tú cuál dices? Yo es que tengo dudas. Yo estoy entre dos. Yo tengo claro, entonces estoy entre dos. Digo, si me dices tú uno, yo me quedaré. Yo lo tengo claro, pero venga, pero di tú primero. No, tú primero, tú primero. Bueno, yo sí me tengo que quedar con un smartphone de cama alta, me voy a quedar con el Sony XZ Premium. Sí que me, sobre todo por la cámara, la verdad que la nueva tecnología MotionEye me ha robado el corazón y todo. Sí. Y se ve fantástico. Siempre ha tenido una buena cámara Sony, no es nada nuevo, pero la verdad que hace mejoras. Y me ha gustado este punto de innovación, con atreverse a conseguir una cámara de 960 Hz por segundo. Es de las mayores innovaciones que hemos visto. Y la verdad que también la pantalla, todo se lo ha dicho. La primera pantalla 4K en HDR en un smartphone que se ve espectacular. La gente está quejándose mucho del diseño de Sony, sobre todo, porque tiene demasiado marco en la parte frontal, superior e inferior. Y la verdad es que ya queremos que todo el frontal sea pantalla o la mayor cantidad del frontal pantalla. Y Sony, pues en este sentido, tiene que mejorar todavía. Pero en acabados, como hemos dicho antes, son muy premium, en hardware, son muy punteros, tienen de las mejores ópticas en cámaras. Tampoco le meten mucha personalización, que eso es algo también que me gusta de Sony, que no le meten muchas capas de personalización. Y a mí me gusta más Android, lo más limpito posible. Así que sí, yo me quedaría con el Sony. Pues fíjate que yo me voy a quedar, Vero, y te voy a llamar la contraria. Me voy a quedar con el smartphone que más hemos visto en esta Mobile World Congress. Y no es ni más ni menos que un smartphone que no tiene stand. Hemos ido a buscar, pero no lo hemos encontrado. Es de una compañía que no ha venido, no suele venir a la Mobile World Congress, pero yo, Vero, me quedo con el iPhone 7 Plus. ¿Qué quieres que te diga? Me voy a dejar tirar en esto. Es el móvil, es el móvil que más hemos visto. Así que yo me quedo con esto. Pues fíjate, es fanboy hasta la médula, ¿eh? Yo te iba a decir, pero uno de aquí, a ver. No, pero es verdad. O sea, tú ves la gente diciendo, este móvil está muy bien y tal, pero todo el mundo tiene un iPhone. O sea, la gente que viene aquí, la mayoría tiene un Mac y un iPhone. Un portátil de Apple y un smartphone de Apple. Oye, que sí, que quizás no es el mejor, pero yo voto por este, oye. Me ha encantado, me ha encantado. A ver, yo sigo con mi iPhone 7 Plus, no me voy a cambiar, chicos. Pero bueno, tengo que decir que este es un terminal... Hombre, si Sony me lo regala, puede ser que me lo lleve hace un tiempo. Ah, sí, sí. Si Sony nos lo regala, decimos que es el mejor. Hombre, faltaría más. Faltaría más. Es que es muy bueno, la verdad. No, no nos vendemos. Aquí somos objetivos, yo os lo he dicho. Seguiré utilizando mi iPhone 7 Plus, pero si tuviera que elegir un Android, posiblemente me quedaría con este Sony XZ o el Google Pixel, que tampoco lo hemos mencionado, no estaba aquí porque ya se ha presentado, pero es un buen terminal también Android. Y hasta aquí ha sido el vídeo final, no sé cómo se titulará este vídeo, pero gracias, Sergio. Los premios de Verónica. Los premios de Verónica. Gracias, Sergio, por acompañarme. Ha sido un buen muy chulo. Un verdadero placer, lo hemos pasado muy bien. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, espero por todo. Ay, no hemos dado premio al mejor stand, donde mejor se come y todo. Ah, el mejor stand. Ericsson forever. Sin duda, forever. Siempre, amor a Ericsson. Es que Ericsson tiene algo especial. O sea, yo no sé qué hace Ericsson, sí. De stand, ¿eh? Trabaja más en servicios, pero tú te vas en el stand y te ganan. Te ganan, porque la gente es muy amable. Vinito, jamoncito. Musiquita. Os dejaré por aquí imágenes para que veáis el buen rollito. Ericsson lo pica. Lo bien que no lo pasamos en el stand Ericsson. Luego nos envían tweets en plan, este año la mobile es un poco descafinada porque no trae Samsung el nuevo smartphone y tal, que saldrá el mes que viene, y nosotros por Twitter. Siempre nos quedará Ericsson. Siempre nos quedará Ericsson. Da igual. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, darle al like aquí abajo, dedito hacia arriba, suscribiros a mi canal y nos vemos en la siguiente. Chao. Chao. Qué guay, ¿no? Qué guay, puta madre, me da vergüenza grabar el mío.